El efecto de cuando uno empieza a grabar La primera, la segunda, empieza a grabar Y va El efecto de cuando uno empieza a grabar A un lado ladridos, al otro justicia Sueños husmeando la fisura del sueño Entre agua y humo tóxico se plasman, plasman Tangibles, mordiendo, respuestas de mora Su llegada, brillan los ojos profundos Sus cruces señaléticas no bastan Para que recublen los muertos de antaño, de hoy Este ciclo no para y repite y repite y repite y repite Lo vivido por padres que perdieron hace tanto ya Hace tanto ya Esa esperanza causa de mentiras Y mentiras que se hicieron verdades El arco iris gris Como sus ternos zapatos, corbatas Gris como el pavimento, edificios Gris en los colores así Con ojos de perro en blanco y negro La ciudad sin carnaval Pero no más, no más, no más Porque hoy traemos colores y ladridos Hoy traemos colores y ladridos Hoy el carnaval encuentro de todos nuevamente Y nos unimos callejeros, viejos canes Nos unimos callejeros, viejos canes Y somos la cauría que creíste Muerta de hambre, hambre hay Y eres la cena esperada Somos la cauría que creíste Muerta de hambre, hambre hay Y eres la cena esperada ¡Ay... 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay